Buenas tardes con todos los y contra Félix Rodríguez Crisbe como presunto cómplice secundario del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y como delito alternativo respecto del delito de falsificación de documento público. Se deja constancia de que esta sesión se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo de encubilación. Asimismo, se solicita la despensa a los sujetos procesados por el inicio tardío de esta sesión de audiencia, lo que obedece a que en la causa asignada con número 338-2022-incidente-67, el juicio continuado se extendiera a la desarrollo de la exposición de negatos finales de los sujetos procesados. Y dicho ello, iniciamos con la acreditación del señor fiscal. Señor juez, muy buenas tardes por parte del Ministerio Público, Ulises Benito, Mancha Palomino, Fiscalco Junto Provincial y demás datos consignados en audiencia. Gracias. Gracias, doctor. El abogado de la parte agraviada. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señorita magistrada. Expresando el saludo de la tarde con cada una de las partes procesales por la Procuraduría Pública Municipal de Huancabelica, la abogada Ferni Guadalupe Rojas Salazar, con demás datos consignados en el acta anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El abogado de la defensa de los acusados. Buenas tardes, señorita jueza. Quien le habla es el abogado Napoleón Franco Guevara, asume la defensa técnica de los señores Rubén Sánchez Lizana y Félix Rodríguez Quispe. Mis datos están consignados en la audiencia inicial. Muchas gracias. Gracias, doctor. El señor Sánchez Lizana, nombre completo y DNI. Buenas tardes, señorita jueza. Rubén Sánchez Lizana, con DNI número 23, 26, 66 y 13. El señor Félix Rodríguez Quispe. Doctor, muy buenas tardes. Félix Rodríguez Quispe está presente, doctora. Gracias. Se considera válida la acreditación de los sujetos concorrentes. Se le especializa de audio, de cuenta, en razón, a la existencia del despacho pendiente. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado. Así como las más partes profesionales, por dar cuenta que no hay ingresos inscritos, señorita magistrada. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. Puedes poner los términos de sus alegatos finales, indicando también respecto a lo concerniente a la tipificación alternativa planteada en la presente causa. Tiene un espacio máximo de 10 minutos. Gracias, señor juez. El Ministerio Público ha acusado al señor Rubén Sánchez Lizana en calidad de autor y Félix Rodríguez Quispe en calidad de confiso secundario por el delito de falsedad ideológica y alternativamente por el delito de falsificación documento público en agravio del Estado peruano. Señora juez, conforme al artículo 349, inciso 3 del Código Procesal Penal, durante el juicio oral, dejando de lado el delito principal, esto es, en los seguidos contra Rubén Sánchez Lizana y Félix Rodríguez Quispe por el delito de falsedad ideológica, se ha demostrado y acreditado durante el juzgamiento que el señor Rubén Sánchez Lizana, en calidad de autor y el señor Félix Rodríguez Quispe, en calidad de confis secundario, han cometido el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación documento público. El mismo que está previsto y sancionado en el artículo cuatro veintiocho primer párrafo, corrigiendo en el artículo cuatro veintisiete primer párrafo del Código Penal. Esto es, señora juez, el que hacen todo un documento falso que sirve para aprobar un hecho. Señora juez, durante el juicio oral, como se viene, como se ha venido señalando, se ha demostrado, ¿no?, que el señor Rubén Sánchez Lizana, en su condición de subgerente de comercialización de la comunidad provincial de Huancabelica, hizo y confeccionó en los meses de febrero o marzo del dos mil diecisiete la licencia de funcionamiento cuatro cincuenta y cinco guión dos mil catorce guión GDE slash MP expediente treinta cinco nueve siete con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince. El mismo que se consignó como titular Quinte Ludo Nelson como giro de negocios, requiero campestre Mamayola, el mismo que se encuentra firmado por el señor Armando Rubén Buendía Rojas, en su condición de gerente de desarrollo económico de la Administración Provincial de Huancabelica, y por el acusado Rubén Sánchez Lizana, subgerente de comercialización de la Administración Provincial de Huancabelica, conforme se acredita con el documento cuestionado, el mismo que se ha realizado su existencia, el cual conforme también, señora juez, al oficio ciento ochenta y ocho guión dos mil diecinueve, se que con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, informe ciento veintiuno dos mil diecinueve, con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, informe ochenta y cuatro guión dos mil diecinueve, con fecha veintiséis de marzo dos mil diecinueve, cursados por la subgerencia de comercialización de la Administración Provincial de Huancabelica, donde detalla que se ha realizado la búsqueda de la licencia de funcionamiento cuatro cincuenta y cinco guión dos mil catorce, en los registros y archivos al nombre de Nelson Quintelulio, en Perú no se ha encontrado siendo falsa la licencia de funcionamiento mencionada, del cual se corrobora también con la declaración testimonial de doña Yolanda Lulo Yauri, quien refiere que el señor Félix Rodríguez Quispa, a inicio del señor mes de febrero o marzo del dos mil diecisiete, le entregó la licencia de funcionamiento que estaba al nombre de Nelson Miguel Quintelulio, para el cual el señor Félix le dijo que se le puede sacar dándole adelanto ochocientos soles, y después también le dio setecientos soles, en un total le dio mil quinientos soles, viniendo con alguien más, menciona que el señor Félix sacó de esa licencia de funcionamiento de un sobrematible, entonces le entregó y le canceló, agrega que el señor Félix fue dos veces, uno trayendo la licencia y otro para que le diga que lo puede solicitar su licencia, versión que se condice con la declaración testimonial de Nelson Quintelulio, quien refiere que con el señor Félix habló sobre la licencia de funcionamiento, a nombre de Mamayola, el restaurante campestre, ofreciéndose a tramitar entregándole a su mamá, y con el tiempo hicieron un trámite en el municipio para un compromiso con la licencia, y les dijo que era falsa, cuando lo notificó la fiscalía, ahí crepó y le hizo que era verdadera, que estaba todo en regla del señor Félix, versión que se condice con la declaración testimonial de don Armando Rubén Buendía Rojas, quien refiere que ha elaborado desde el 10 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, y el señor Rubén Sánchez Lizana trabajaba en el área de comercialización, y el señor Félix Rodríguez Sánchez fue policía municipal y que la licencia de funcionamiento 455-2014 de fecha 25 de febrero de 2015 no pudo haber firmado porque ya no laboraba para esa fecha. De igual forma, también se acredita con el documento cuestionado que es falso, con la explicación de don Gutardo Castillo, perito grafotécnico, quien expone que el dictamen pericial grafotécnico número 2019, detallando que la firma que aparece del señor acusado Rubén Sánchez Lizana, en la licencia de funcionamiento 455-2014, de fecha 25 de febrero de 2015, sí proviene de su puño gráfico de su titular, es decir, que corresponde a una firma auténtica, así como señala que la firma que aparece de Rubén Buendía Rojas no previene de su talidad, es decir, que corresponde a una firma falsificada. Documento cuestionado que se realizó, el mismo que fue confeccionado, en su condición de funcionario público, el señor Rubén Sánchez, por cuanto laboraba en la Universidad Provincial de Huancablica, conforme se desprende del informe 36-2021, acusado por el área de comercialización de la Universidad Provincial de Huancablica, así como para tal fin, el acusado Félix Rodríguez, en su calidad de policía municipal de la Universidad Provincial de Huancablica, conforme se desprende del memorándum 28-2015-12-2015-03-2015, acusado por el gerente municipal de la Universidad Provincial de Huancablica, prestó dolosamente asistencia, esto es haber entregado el documento cuestionado falso, a la señora Yolanda Lulo Yauri, a quien en contraprestación le cobró una suma de dinero en dos cotas, motivo por el cual tiene cumplicidad secundaria para la comisión del presente delito. Siendo así, señora juez, como todo hecho punitivo por parte de Carlos es merecedor de una sanción penal, el Ministerio Público, señora juez, está solicitando, se le empoga al acusado Rubén Sánchez Lizana por el delito de falsificación documento público, la pena de dos años de pena privativa de libertad, la imposición de 30 días multa, equivalente a la suma de 212.50 soles, y la inhabilitación por el periodo de un año consistente en la privación de la función como servidor y o funcionario público, respectivamente, en la Universidad Provincial de Huancablica, así como la incapacidad para obtener empleo de carácter público. Este último de conforme al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal. Con respecto al señor Félix Rodríguez Quispe, de igual forma, se ha acreditado que ha cometido el delito de falsificación documento público previsto en el artículo 427 del primer párrafo del Código Penal, por lo que el Ministerio Público está solicitando se le imponga en su calidad de cómplice secundario un año y ocho meses de pena privativa de libertad, la imposición de 25 días multa, equivalente a la suma de 354 soles, e inhabilitación por el periodo de 11 meses consistente en la privación de la función como servidor y o funcionario público, respectivamente, en la Universidad Provincial de Huancablica, así como la incapacidad para obtener empleo de carácter público. Estas dos últimas, conforme al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, señora juez. También cabe precisar que la justificación respecto al señor Rubén Sánchez Vizana está previsto por el delito de precisión de documento público en el artículo 427 del primer párrafo del Código Penal, señora juez. Eso es todo. Gracias. Bien. Doctor, en relación a la pena de inhabilitación, ¿qué postula? ¿Por qué periodo? Y si esta va a ser como pena principal, pena accesoria. Pena principal, señora juez. Señor juez, yo he omitido pedir respecto a la reparación civil. No sé si me permite, por favor. Aclaramos primero el tema de la pena. ¿Es por inhabilitación como pena principal por el mismo periodo de las penas requeridas para cada acusado? No, no, señora juez. Se está delimitando cada uno. Es por el periodo de... Respecto al señor Rubén Sánchez Vizana, se está solicitando por el periodo de un año, consistente en la privación de la función como servidor y o funcionario público. en la Municipal Provincial de Boncalica, así como la incapacidad para obtener empleo de carácter público. Ello conforme al artículo 36, inciso 1 y 2, respectivamente, del Código Penal. Y la multa también, ¿no? De 30 días multa. Y dos años de pena privativa para Rubén Sánchez Vizana. Tal como está en el autoenjuiciamiento, señora juez. Y respecto al señor Félix Rodríguez Quispe, por tener la calidad de cómplice secundario, es que se está solicitando por el delito de falsificación de documento público un año y ocho meses de pena privativa y de libertad. 25 días multa, equivalente a 354, en habilitación por el periodo de 11 meses, consistente de igual forma en la privación de la función como servidor y o funcionario público en la Universidad Provincial de Bancabélica, así como la incapacidad para obtener empleo de carácter público. Ello conforme al artículo 36, inciso 1 y 2 del Código Penal, señora juez. Inciso 1 y 2 del Código Penal. Y las mismas que señora juez, conforme también en mi acusación, está detallado. Los tercios, la forma de cómo se saca todo, señora juez, y también en la oficina. Bien, bien, doctor. Tenemos actor civil, a él le corresponde pronunciarse sobre el requerimiento del monto de reparación civil. Ya, señor, gracias. Gracias, doctor. El actor civil tiene el uso de la palabra por cuatro minutos. Gracias, señorita magistrada. Bien, conforme a los hechos expuestos ya por el representante del Ministerio Público, se tiene acreditada la responsabilidad de los acusados, los señores Rubén Sánchez Lizana y Félix Rodríguez Quispe, por lo cual esta parte ratifica el escrito presentado con fecha 1 de junio del 2021, mediante el cual se ha precisado que la reparación civil comprende la restitución del bien y de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, tal como lo establece nuestro Código Civil en su artículo 93, nuestro Código Penal, perdón, siendo que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad procesal civil y penal protege el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima. Respecto al daño, se tiene que se ha producido una lesión a un interés jurídicamente protegido, por lo que sí resulta ser de aplicación al presente caso. Asimismo, consideramos importante señalar que la regulación del monto indemnizatorio depende de la relación de causalidad, sin importar si estos son previsibles o no, configurándose así un daño injusto. Y en cuanto a esta relación de causalidad, se ha acreditado la existencia de una causa adecuada, pues se han concurrido los factores inconcreto e inabstracto, ya que en primer orden, el daño producido es consecuencia material de la conducta antijurídica de los acusados. Asimismo, señorita magistrada, deviene en inabstracto, porque, bueno, dicha conducta antijurídica es capaz de producir el daño investigado. En ese sentido, señorita magistrada, la conducta de los señores Rubén Sánchez Lizana y Félix Rodríguez Ispe, sí resultan ser idóneas para afectar el patrimonio de mi representada, que en este caso viene a ser la parte agraviada. En cuanto al factor de atribución aplicable al caso de autos, nos ratificamos en señalar que se trata de un factor de atribución subjetivo, ya que este ha sido construido a partir de la noción del riesgo creado por la conducta acreditada de los acusados. Siendo esto así, señorita magistrada, nos ratificamos en solicitar el monto como reparación civil por el importe de 10.000 soles, los mismos que deberán ser asumidos de manera solidaria por los acusados. Gracias. Gracias, doctora. La defensa de los acusados. Sí, doctor Ulises. Sí, doctora, no la había entendido de nantes. Le dije principal, el cual nos estamos amparando en el artículo 432 del Código Penal. Por ese motivo, siendo que la norma señala, ¿no? En ese título, el 432 del Código Penal, viene a ser una pena principal. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado en la justicia. Nada más eso que le aprecio. Gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra la defensa de los acusados afectuosa que puede exponer sus alegatos finales. Por cada acusado, siete minutos lo puede hacer en forma conjunta, doctor, y si usted quiere o si usted prefiere desgregar la exposición para cada acusado. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, señorita jueza. Bueno, como, a ver, vamos, este, ya, como, la acusación, digamos, principal es para el autor, tal vez voy a demorar un poco más de tiempo hablando sobre el caso del señor Rubén Sánchez, y en menor proporción, pero sumado no va a pasar los 14 minutos, señorita jueza. Bien, disculpe, doctor, por la equidad corresponde 10 minutos para cada acusado. Ya, ya, bien, doctora, muchas gracias. Como habíamos, bueno, antes que nada quiero establecer algunas líneas de reflexión respecto a la acusación del Ministerio Público, para luego referirme a los fundamentos prácticos, jurídicos y de estándares. El fiscal, pues, en base a un resultado objetivo, pues, considera que mi patrocinado es el autor de la comisión del delito de falsificación documental prevista en el artículo 427 del Código Penal, en base a que, en base a que aparece su firma estampada de una licencia de funcionamiento. Y luego, sin embargo, el fiscal en ningún momento ha hecho mención a una tipicidad fragmentaria. No ha dicho nada acerca de la antijuricidad ni la culpabilidad. Igualmente, no hay un análisis acerca del dolo del autor. Entonces, este razonamiento, pues, del fiscal vulnera no solo la regla de la lógica, sino también, pues, otros principios fundamentales del derecho penal, como el principio de la presunción de inocencia. Entonces, solo basándose en el resultado de que la firma no corresponde al supuesto autor Rubén Sánchez, ya es responsable de la comisión del delito de falsificación documental. No sin haber señalado qué conducta realizó, ¿no? Porque esta conducta de falsificación tiene, se puede desarrollar a través de varias formas que vamos a exponer en su momento. Y también el fiscal no señala, si bien es cierto, este dato ya se sabía que desde mucha, desde que se presentó la denuncia, se sabía que la licencia fue irregularmente expedida, ¿no? Esto es algo, no es algo nuevo. Entonces, este dato servía para iniciar una investigación preliminar y luego establecer por qué se falsificó, cuál fue el mecanismo que, o sea, por qué, cuál fue el mecanismo corruptor en todo caso, ¿no? ¿Por qué el señor Rubén Sánchez había favorecido a la, a la, a la, a la dueña del restaurante? ¿A cambio de qué? ¿O alguien puede, en su sano juicio, decir que uno falsifica un documento para ofrecer a alguien a cambio de nada? Si nadie los indica, la señora no los indica en ningún momento. Ningún testigo los indica. Entonces, en realidad estamos pues ante una acusación bastante endeble, que carece de consistencia, conforme lo vamos a señalar en su momento. No se dice nada acerca del dolo, como he señalado. Y el fiscal recién, en esta última etapa, el día de hoy recién, ha llegado a la conclusión, después de haber investigado por un buen tiempo, que estamos ante el delito de falsificación documental, ¿no? Es carta y el delito de falsedad ideológica, por el cual ha investigado y ha acusado y ha sometido a juicio a dos personas. Y ahora recién se da cuenta que el delito que se cometió es el delito de falsificación documental, ¿no? Entonces, para ver pues si le liga una sentencia condenatoria, ¿no? Como es su propósito. Durante el juicio oral, conforme hemos indicado, el tipo penal de los delitos, materia de acusación o del delito ya, porque ya hoy día se desencaneó este misterio y ya no se da la acusación alternativa, porque yo había elaborado el alegato, pensando un poco, analizar el tipo penal de falsedad ideológica. Entonces, este tipo penal de falsificación documental es un delito doloso. No puede ser, ¿no? No puede ser este... No se puede utilizar este... O sea, el elemento subjetivo es el dolo. Siendo así, pues, el autor y el cómplice secundario han debido de haber ejercitado algún comportamiento con conocimiento y voluntad en relación al ilícito de falsificación de documento público, que se le incrimina. Durante el tenario oral, señorita jueza, respecto a Rubén Sánchez, ¿qué se llegó a probar? Nada. Antes del juicio oral, ya se sabía que se había expedido una licencia de funcionamiento de manera irregular, sin que esta beneficiaria haya realizado el trámite entre la entidad de DIL respecto a la firma que se aprecia allí, ¿no? La entidad de DIL. Respecto a la firma que se aprecia allí, mi patrocinado asumió. Respecto a la firma que aparece en el documento, mi patrocinado asumió que era suya desde un comienzo. Y él sostenía que si esa licencia era falsa, no sabía por qué aparecía ahí su firma. Ya que él solo ha duplicado licencias tramitadas regularmente. El peritaje grafotécnico certificó que era su firma. Luego de esto, ya mi patrocinado ha llegado a establecer pues que ha podido dejar el documento firmado, como muchas veces lo hacemos, quienes han sido, quienes han formado parte de la administración pública, saben pues que hasta los cheques, yo he sido gerente municipal de la Municipalidad de Boncaverica en dos periodos, he dejado cheques firmados en blanco, por alguna circunstancia. Entonces se sabe que se dejan documentos firmados en blanco. Entonces las personas receptoras de estos documentos deben usarlo con responsabilidad. Al parecer no fue así. Esto es lo más probable. La otra opción sería que cuando estaba de gerente el año 2015, 14 al año 2015, se han podido poner un documento dentro de los múltiples, dentro de la múltiples licencia y ha firmado. Y eso es lo menos probable porque esta licencia a decir de la persona beneficiaria se le habría generado en el año 2017. Como señalé antes, este hecho pues que ya se conocía en el ámbito administrativo y que obviamente tiene su lectura en el ámbito administrativo, ya se sabía que era falso, ¿no? Entonces, debió servir para iniciar una investigación, señorita juez, a nivel preliminar. Se debió también hacer, ya que existía la teoría de que Rubén Sánchez había falsificado la licencia, pues se debió llevar a cabo un peritaje para determinar si la firma de la persona que le habían falsificado de apellido Buendía había sido realizada por Rubén Sánchez. Este hecho no se dio. Si esto se hubiera dado, pues esto pues hubiera sido este dato hubiera sido pues determinante y sería realmente incriminatorio. Si Rubén Sánchez habría falsificado la firma, eso no se hizo. Se hizo un peritaje de una firma que sí reconocía que era suya porque analizó y esta sí es mi firma, dijo. La testigo más importante del caso, señorita jueza, que es la señora Yolanda Lulo, quien supuestamente hizo el trato con el autor del delito. Fíjense, aquí hay un autor del delito que el fiscal no ha querido o no ha podido identificarlo. Entonces, esta señora hizo un trato con el autor del delito, que es una persona que no responde a las características de señor Rubén Sánchez Lizana. Ella en ningún momento lo incrimina ni en la planeación ni en la ejecución del delito, tampoco ningún otro testigo. Es evidente, pues, que la pretensión de la fiscalía es que se le condene a Rubén Sánchez Lizana solo por el hecho de que una de las firmas que aparece en la licencia le corresponde a él. ¿Esto es razonable, señorita jueza? La fiscalía no realizó, reitero, una investigación adecuada. Tampoco ejercitó la acción penal contra Yolanda Lulo por el uso de documentos falsos. Pues, esta era consciente que había hecho uso de un documento falso, ya que nunca hizo un trámite regular. Pues, había, pues, esta ha pactado con un supuesto trabajador municipal para que le entregue un documento con fecha anterior a la fecha de los hechos. Es decir, la licencia tiene 2015 y se le entregó el año 2017. Esta señora no puede decir que yo desconocía o que ese documento era regular o yo pensaba que era legítimo cuando ella era consciente que no era así, que estaba usando un documento falso. ¿Con qué, por qué razón se da, se comete este delito, señorita jueza, de falsificación de documento o falsificación documental? ¿La gente falsifica por gusto? ¿No? La gente falsifica para darle uso. Ese es el motivo por el cual se falsifican documentos y la señora le dio uso. El fiscal, pues, ha debido ponerla contra la pared a la señora, denunciarla y tal vez esta ha podido colaborar y decir quién es la persona, quién es el autor del delito por el cual se le pretende responsabilizar a Rubén Sánchez. Pero no, él dijo, no me interesa que lo hayan querido usar o que lo hayan usado. Acá vamos a ver quién ha generado este documento. Esa ha sido la prioridad o el objetivo de la fiscalía. Señorita jueza, estamos olvidando que el artículo séptimo del título preliminar del código penal puntualiza expresamente respecto a la responsabilidad penal. Dice, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Esto parece que desconoce la fiscalía. El principio de culpabilidad citado, el principio de culpabilidad es de suma importancia para verificar la posible responsabilidad de un acusado. Pues la norma sustantiva por influencia de la dogmática no nos permite atribuir responsabilidad, no permite, perdón, atribuir responsabilidad penal por solo, solo por el resultado de la acción. En otros términos, la adecuación del supuesto de hecho al tipo penal requiere que la conducta atribuida a la gente cumpla tanto los presupuestos objetivos como subjetivos en los que media los elementos descriptivos como sujetos, objeto, acción, resultado, nexo de causalidad, entre otros. Entre estos dos últimos, además de la evaluación de los elementos normativos del tipo penal. Eso no ha hecho la fiscalía. Este tipo penal, señorita jueza, es de estructura típica muy compleja, de ahí que el fiscal ha estado confundido todo el tiempo. Este delito de falsificación de documentos ocurre cuando se falsifica un documento y se adultera su contenido con el propósito de dar origen a un derecho e intentar probar un hecho que no ha ocurrido. Ya quedó, bien quedó en descartar, hizo bien en descartar el delito de falsedad ideológica, porque falsedad ideológica no habría. ¿No? Porque falsedad ideológica, ¿qué implica? Implica, pues, cuando se insertan declaraciones falsas en un documento público. La consumación del delito de falsedad documental se da en el documento mismo de la realización a través de cualquiera de las conductas típicas unidas con el ulterior propósito subjetivo de hacer uso de él sin necesidad de un uso efectivo del documento de emplazo en el plano objetivo ontológico. Así se da este uso posterior estaríamos ante la fase de agotamiento delictivo. Por lo mismo, como no se requiere de un extremo de documento falsificado para la perfección del delito, lo que sí se exige es la actitud e idoneidad del mismo para que potencialmente pueda producir efectos en el tráfico jurídico. Entonces, queda claro pues, señorita jueza, que se falsifica con la finalidad de darle uso a un documento y obtener pues un beneficio o un provecho. Esa es la finalidad. En este caso, no hay ninguna prueba. que determine que mi patrocinador Rubén Sánchez sea el autor del delito. ¿Por qué sería el autor? ¿Él conversó? ¿Él hizo el trato con la señora? ¿Él entregó el documento? No. Nadie los indica. En la acusación fiscal a riesgo de que usted piense o considere de que estoy redundando, quiero incidir en este tema, de que sólo hace referencia a una conducta objetiva y no hizo un análisis del tipo subjetivo o afán doloso que determine el momento de la comisión del supuesto típico. Esto constituye pues un punto débil un punto débil a la argumentación que hace la fiscalía al no estructurar el dolo. ¿Cómo verificó? ¿Cómo verificó? ¿Cómo se exteriorizó? Para esto pues la teoría de la imputación subjetiva ha establecido parámetros. Su carencia probatoria configura el escenario para la aplicación del artículo séptimo del título preliminar del código penal señorita juez. ¿Cuál es la proscripción de la responsabilidad objetiva? Las pruebas documentales actuadas sólo acreditan que el trámite no se realizó hubo un peritaje que determinó que sí correspondía a la firma. Rubén Sánchez ha declarado que estuvo en el cargo desde el año 2014 hasta el año 2015 y durante su periodo de encargatura no tuvo ningún tipo de denuncia respecto a la expedición irregular de licencias. Precisó que con referencia a la supuesta licencia ya lo que señalé hace un instante se pudo dar esta situación. Señorita jueza aquí es importante tener en cuenta lo siguiente aplicando los criterios de la lógica y la lógica ¿no? y la máxima de la experiencia. En casi todas las instituciones existen tráficos existen tráfico de tráfico de trámites en este caso de licencia de conducir licencia de funcionamiento pero en la mayoría en todo caso pero acá no estamos ante un tráfico de licencia de funcionamiento porque habría muchos casos este es un caso absolutamente aislado si hubiera si hubiera este tráfico o una conducta permanente en expedir documentos irregularmente pues estaríamos hablando de una organización criminal ¿no? pero este es un hecho absolutamente aislado no existe otra investigación más entonces ¿qué es lo que sostenemos nosotros? que han podido encontrar una licencia en blanco y a alguien se le ocurrió expedir o tramitarlo indebidamente nada más aquí no ha habido ninguna conducta dolosa y menos del señor Rubén Sánchez quien como lo indicó en su momento ha trabajado con distinguidas ex actualidades ha sido funcionario municipal por elección goza del aprecio de los trabajadores y del público y de la ciudadanía general ha sido secretario general varias veces por ese motivo también nosotros pensamos que ha podido ser sorprendido por algún trabajador que aprovechando la amistad que este le da le ha podido poner dentro de abajo cuando estaba desempeñando su función de gerente aunque sea lo menos probable porque hubiera salido en su momento ha salido dos años después cuando Rubén Sánchez ya no ejercía el cargo y ya no tenía acceso a las licencias si esa fuera su forma su patrón de conducta hubiera seguido pues ha expedido expidiendo más licencias como lo hacen muchas veces a cambio de beneficios económicos al no existir pues señorita jueza una imputación sólida y coherente ni respaldo probatorio idóneo que haya arribado a una certeza de responsabilidad penal de mi patrocinado nos hace presumir pues que estamos ante una conducta atípica razón por lo cual solicito la absolución de la pena y la reparación civil para mi patrocinado Rubén Sánchez Lizana eso sería en cuanto al extremo de Rubén Sánchez voy a hacer mención ahora al otro imputado que es este señor Félix Rodríguez Quispe en el caso de Félix Rodríguez Quispe la situación es todavía diferente el fiscal lo acusa como cómplice secundario señalando como aporte de complicidad el haber ido con una persona que quise entregar la licencia fíjese este razonamiento o este argumento de la persona que tramitó y regularmente la licencia es absolutamente inverosímil señorita jueza ¿cómo es posible que ella haya hecho un trato con un tercero que según ella ha sido un trabajador municipal y que haya ido el señor Félix y que la diferencia le haya entregado al señor Félix a quien no sabe quien desconocía el tema ¿no? y le han entregado supuestamente a él la diferencia si el trato no lo hizo con él ¿esto es razonable señorita jueza? ¿qué existe acá? solamente una imputación y una imputación vaga y todavía ni siquiera es creíble no es razonable no es coherente hago un trato con una persona y luego le entrego el dinero a la otra a ver ¿por qué no le entregó el dinero a la persona que hizo el trato? ¿por qué no le llevó esta persona la licencia? ¿por qué tendría que haberle dado al señor Félix Rodríguez Quispe? existe solamente la versión de esta señora y basada en la versión de una persona de un delincuente porque para mí quien se presta a elaborar un documento falso es un delincuente sino que aquí se le está garantizando impunidad el dicho de una delincuente no tiene ninguna así fuera una persona honorable no tendría tendría que estar tendría que tener otro un mayor respaldo probatorio inclusive señorita jueza en los delitos en ciertos delitos donde existe flexibilidad probatoria donde no se no se es muy exigente con la carga de probar se requiere que como en los delitos de tocamiento de agresión psicológica o violación sexual se requiere la imputación coherente razonable y otras pruebas como el certificado médico legal el certificado psicológico que acredite que la persona tiene afectación psicológica pero aquí ¿qué existe? solo la imputación de la señora de llorándale y una imputación infantil que le aseguro ninguna persona que esté en su sano juicio le creería ¿no? que vino Félix Rodríguez y le digo ¿y por qué mencionó a Félix Rodríguez? Félix Rodríguez es un trabajador muy antiguo trabaja desde el año 88 hace más de 30 años entonces ha sido jefe de la policía municipal durante muchos años en los dos periodos que yo estuve de gerente él ha sido jefe de la policía municipal entonces es el policía municipal más conocido por esa razón lo señala Félix Rodríguez Quispe ¿no? sin corroborarlo con otro tipo de pruebas no hay un mensaje no hay una conversación no ha indicado con qué teléfono lo llamó o sea Félix Rodríguez como un autómata se apareció de un momento a otro y le entregó la licencia cuando nunca había conversado con la señora y recibió el dinero ¿cómo sabía Félix Rodríguez cuánto es el dinero que se iba a pagar por ese trámite regular? él sabía no recibió y se fue esto es absolutamente increíble entonces un estado de derecho no puede pues tiene que existir seguridad jurídica y por el dicho infantil de una persona no se le puede pretender condenar a una persona a un trabajador con más de 35 años de servicio que ha desempeñado la jefatura de la policía municipal por mucho tiempo y que no ha tenido ninguna queja ninguna denuncia de estar involucrado en estos trámites irregulares un policía municipal realiza trabajo de campo quien más bien reprime se podría decir en el buen sentido de la palabra porque fiscaliza ¿no? a los a los establecimientos públicos y que muchas veces no goza del aprecio de los comerciantes de los ambulantes y comerciantes formales porque son los que se encargan de fiscalizar es la policía ejerce la labor de policía en el ámbito municipal entonces pues no va a estar pues es incompatible que un trabajador municipal un policía municipal esté entregando licencias y a razón de qué y cómo sería ¿no? que el señor Félix de pronto manchó sus 35 años de servicio y entregó una licencia ¿no? y cómo estuvo cómo accedió a esas licencias si ellos no tienen ningún tipo de relación no tiene que ver nada con la oficina de ni siquiera realizan la obra administrativa si hubiera esta 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 imputación vulnera al igual que el caso Rubén Sánchez el principio de presunción de inocencia señorita jueza ¿no? eh de ninguna manera la imputación la la acusación efectuada de la forma como lo hizo el ministerio público no ha llegado a destruir el principio de presunción de inocencia el cual se mantiene firme el cual señala que una de el cual señala que así la la acusación de la fiscalía tenga cierta consistencia y la y la y la defensa del acusado tenga alguna alguna razonabilidad no es suficiente para vencer la defensa de la parte acusada pero aquí estamos ante una acusación absolutamente inoficiosa por estas consideraciones señorita jueza solicito también la absolución de mi patrocinado Félix Rodríguez Quim he concluido muchas gracias gracias el señor Sánchez Lizana puede ejercer su autodefensa por un espacio máximo de tres minutos gracias señorita juez efectivamente debo de señalar con claridad que mi persona estuvo encargado de la sugerencia de comercialización en un promedio de septiembre del año 2014 a marzo del año 2015 en un promedio y debo señalar también claramente de que durante mi periodo de encargatura nunca se ha registrado ningún tipo de denuncia respecto a expedición irregular de licencias de trato de funcionamiento y conforme también se tiene la declaración de la testigo señora Yolanda Lulo el año 2017 dice que se le habría entregado irregularmente una licencia de funcionamiento debo señalar también claramente que ese año mi persona ya no era subgerente de comercialización no tenía facultad para expedir ninguna licencia tampoco tenía acceso a los formatos de licencia anteriormente había señalado de que la subgerencia de comercialización es un cargo de mucha dinámica y presión me ratifico que efectivamente es así y las personas que han pasado justamente mis colegas saben cuán presionador es este espacio donde uno pasa más tiempo afuera y en algunas ocasiones pues asumo que habría podido dejar algún formato firmado para atender algún usuario apurado intolerante presionador que como siempre los hay que quieren que se les atienda rápidamente y pues presumo que algún formato ha podido ser irregularmente usado por alguna persona un formato que yo habría dejado pues firmado ahora la otra opción menos probable es que haya sido sorprendido también por algún mal trabajador yo gozo del nivel de confianza y estrecha amistad con las personas con los trabajadores de la municipalidad señorita juez soy líder sindical he representado muchas veces a mis colegas compañeros de trabajo existe la confianza con mis colegas de trabajo es por ello que de repente algún mal trabajador haya hecho mal uso y me hayan sorprendido justamente con este tipo de hechos también no descarto de que haya podido haber alguna negligencia pero sí señalo claramente que nunca he actuado con dolo es más la señora Yolanda Lulo ni el señor Nelson Quinte no han hecho ninguna sindicación contra mi persona por último pues debo señalar que he trabajado estrechamente con dos exalcaldes que gozan del aprecio popular uno de ellos Federico Saldas Guevara y el otro Pedro Palomino Pastrán he sido elegido en dos oportunidades como autoridad en condición de regidor de la municipalidad provincial de Huancabelica soy líder sindical como lo había manifestado y habiendo ejercido la representación de los trabajadores en varias ocasiones no solamente la municipalidad sino también a nivel de a nivel de Huancabelica fui el secretario general de los sindicatos unidos de la región de Huancabelica siendo así pues no podía hacer incurso en acciones irregulares y reunidas con la ley por todo lo que he manifestado en este juez solicito mi absolución muchísimas gracias gracias señor Sánchez finalmente el señor Félix Rodríguez por tres minutos gracias doctora bueno doctora le manifiesto que yo vengo yo vengo trabajando más de 35 años ya aquí en la municipalidad nunca tuve ni tengo acceso a las licencias de funcionamiento materialmente es posible es imposible que yo pudiera entregar licencias de funcionamiento falsos no entiendo por qué la señora Yolanda me indica como la persona de haber cobrado de la licencia y supuestamente el trato lo hizo con un tercero que jamás fue identificado doctora si hubiera participado en dicho hecho el regular hubiera sido objeto de una denuncia administrativa policial sin embargo no lo hizo tampoco nunca me reclamó así doctora y el que para mí las imputaciones que me están haciendo es muy falso doctora porque nunca he tenido ese tipo de problemas durante mis 35 años de servicio doctora y por lo tanto doctora estoy de acuerdo con lo que el fiscal menciona y solicito pero doctora que se que vean un caso más este doctora parcial o no sé pero doctora que no quiero estar en este tipo de problemas no más quiero decirle doctora es creo que todo no tengo más que agregar doctora gracias señor rodríguez hemos concluido con la recepción de legatos de los sujetos postales declaramos cerrado el debate emitimos la resolución siguiente del día de la fecha autos vistos oídos considerando único bien nos ha recepcionado en esta sesión de juicio continuado los legatos del señor fiscal del actor civil de la defensa de los acusados y la autodefensa de cada uno de los acusados corresponde convocarse a la audiencia de adelanto de fallo dado que la causa se encuentra expedita para sentenciar por los cuestos se resolvió el siguiente citar a los sujetos postales a la audiencia de adelanto de fallo que tendrá lugar en fecha 6 de septiembre del año 2023 a horas 20 horas u 8 de la noche la misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del google meet enlazándonos al mismo link de audiencia siguiente se dispone mantener vigentes los apreciamientos decretados en el auto de citación a juicio y sin prejuicio de ello se señala que la audiencia de adelanto de fallo se realizará con los sujetos que tengan a bien enlazarse a la audiencia antes programada en este acto quedan todos válidamente notificados consejo traslado al ministerio público señora juez es 6 de septiembre 8 de la noche así es doctor gracias señora juez conforme señora juez solo para precisar respecto a lo que señaló el señor abogado de la defensa respecto a la investigación del uso respecto a la investigación del uso señora juez se hizo y se emitió pronunciamiento en su momento el mismo que hizo la municipalidad a través de su procurador señora juez inició la denuncia nada más señor abogado gracias gracias doctor el doctor civil ninguna observación señorita magistrada doctor napoleo ninguna señorita juez gracias doctores cumplimos sesión siendo las 16 horas con un minuto buenas tardes con todos buenas tardes permiso buenas tardes permiso buenas tardes señor de la juez señor de la juez